El próximo martes el Partido Nacional presentará oficialmente su decisión de interpelar al ministro Lorenzo y a los presidentes del Central, Mario Vergara, y del República, Fernando Caloya, por lo acontecido a partir del momento en el que se decide cerrar Pluna. Los blancos quieren tener los detalles de cómo se resolvió por parte del Banco República dar el aval a la española Cosmo para que pudiera comprar en la subasta los siete aviones de Pluna. Los colorados respaldarán la convocatoria y en particular que también se ha interrogado el presidente del Banco República en el entendido de que no se cumplieron los pasos legales para dar el aval a Cosmo. El senador Luis Alberto Lacalle calificó como horrores los pasos dados por el gobierno y reclamó la renuncia de la cúpula del Ministerio de Economía. Por su parte, Jorge Larrañaga dijo al diario El País que este es un triste final y que el negocio tiene ribetes de papelón. El colorado Pedro Bordaberri dijo por su parte que al 99,9% de la gente este negocio le ha generado suspicacias. Pero los cuestionamientos también surgen desde el propio Frente Amplio. El senador Enrique Rubio rechazó el proyecto presentado por el empresario argentino López Mena. Da la impresión de que con esto nos hicieron empaquetar, afirmó. Por su parte, el senador comunista Eduardo Loríe, que apoyaba un posible proyecto junto a Venezuela, dijo que la compra de los aviones por parte de López Mena aleja la posibilidad de acordar con el gobierno de Chávez y acotó que no respalda los monopolios privados. La mesa política del Frente Amplio declaró el viernes su apoyo al proceso de negociación que se está realizando para la conformación de una nueva aerolínea.